Estos premios son muy reconocidos por los streamers. En esta era de internet, ¿usted esperaba que tanto usted como La Mañanera tuviera esta penetración en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok? Pues la verdad, es muy satisfactorio. Que este diálogo circular se ha escuchado por muchos, lo ven muchos, mexicanos y también extranjeros. Dice, ahí está el resultado, eso es de los jóvenes. Pero estaba yo propuesto para ser nominado para los premios. Hicieron una encuesta y perdí. Hicieron una encuesta y perdí. Hicieron una encuesta y perdí.